Al menos tres mujeres han sido torturadas, asesinadas y sus cuerpos han sido colgados y exhibidos en puentes vehiculares de la zona Laja Bajío, lo que ya sería un indicador de una extrema violencia en Guanajuato que ya superaría en el nivel de saña al Estado de México. Así lo advirtió Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional del Feminicidio, quien señaló que más allá de los números, el modus operandi debería alertar a la sociedad y al gobierno. Tú ves a Guanajuato, en los índices de feminicidio, pues no figura en los estados de mayor violencia, o sea, con mayores números de feminicidio, o sea, está en medio, digamos así. O sea, tiene un, si se promedia, pues tiene la media a nivel nacional, o 5 a 30 en los estados con la media a nivel nacional. Pero si tú sumas los homicidios dolosos más los feminicidios, pues se percata que el de Guanajuato incluso superó al Estado de México, que eso ya es demasiado. O sea, porque el Estado de México no ha disminuido su violencia. El 14 de septiembre del 2022, una mujer fue raptada por un grupo armado y colgada en el puente de Yuriria. El 8 de febrero del 2023, una mujer fue asesinada y exhibida en el puente de la comunidad de La Moncada, en Tarimoro. El 19 de abril, encapuchados colgaron a una mujer en el puente ubicado en la comunidad de Rincón de Tamayo. La estrategia que hemos visto por parte de los estados, un gran ejemplo, Guanajuato, es como da estas categorías para invisibilizar la violencia que se está presentando. O tener estos supuestos relacionando los feminicidios solo y exclusivamente en contextos donde a lo mejor es la pareja, y que ni así dan la cifra. Con ese incremento de la violencia se ve reflejada en el número de homicidios dolosos, que aquí los está contabilizando, más feminicidios. Estamos hablando de asesinatos por darle un término neutro. Y la categoría jurídica que le da el Estado, la fiscalía, pues va a depender de lo que quiera o no visibilizar o al contrario. Consideró que el Estado de México no ha parado su violencia contra las mujeres, pero lo grave en el caso de Guanajuato es que hay un incremento, pero oculta las cifras.